Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Movilzona. Estamos en el Mobile World Congress, como bien sabéis, y vamos a hacer un pequeño repaso a lo que hemos estado viendo y empezamos con LG, José. Con LG, empezamos fuerte. Me parece que me estés entrevistando, Fernando. Hemos utilizado esta forma de grabación porque creo que teniendo en cuenta el ambiente en el que estamos en el que hay eco y demás, es la mejor. No es la más estética, pero es la más eficiente para que no te estallen los tímpanos. Vamos a comenzar hablando, si os parece bien, por el LG G8, todos con el apellido ThinQ, un dispositivo que hay que decir que cuando vimos la presentación tampoco nos llamaba mucho la atención, pero luego también tenemos unas impresiones similares a las del V50 ThinQ. Cuando lo hemos probado nos ha cambiado un poquito la percepción, por eso siempre decimos que es mejor probar las cosas para hablar de ello. Vamos a comenzar, Fernando, con el tema de las dimensiones. Tenemos, atención, importante, creo que es un dispositivo bastante compacto, 151,9 milímetros de alto, 71,8 de ancho, 8,4 milímetros de grosor y tan solo 167 gramos. Tenemos construcción en cristal, aluminio. Fernando, ¿y protección? Tenemos ahí una IP68. Sí, la verdad que cuando hemos estado haciendo las tomas, las, bueno, que supongo que estaréis viendo a lo largo de este vídeo, las sensaciones han sido positivas. Sí que es cierto que la presentación quizás nos quedó un poco frío el cuerpo cuando vimos un poco lo visto, sobre todo si habíamos visto otras presentaciones de otros fabricantes, pero una vez lo hemos tenido en la mano, pues en cuanto a dimensiones es bastante compacto, bastante cómodo de coger, no pesa mucho, así que yo creo que en cuanto a ergonomía, pues un 10. Continuamos con estas primeras impresiones. La pantalla nos ha llamado mucho la atención, Fernando. Tenemos un panel P OLED, que ya se había utilizado esta tecnología en otros dispositivos de LG. Concretamente tenemos 6,1 pulgadas con resolución QHD+, un ratio 19,5 novenos y protección Corning Gorilla Glass. Eso sí, no sabemos qué es, si es la 5 o si es la 6. La verdad que la pantalla se ve muy bien, hemos estado también haciendo unas pequeñas pruebas de reproducir vídeo y demás. Los colores me han gustado, son bastante intensos, se ven con un alto nivel de contraste. En definitiva, al fin y al cabo LG, como gran fabricante de pantallas, pues también lo lleva al mercado de la telefonía móvil. Además, las pantallas de LG siempre se han catalizado por un gran nivel de detalle, de brillo y muy bien. Hay que decir, hablando de pantalla, no tiene el lector de huellas dentro de la pantalla, sino que lo tiene en la parte trasera y eso es algo, José, ¿verdad? Que no nos ha gustado mucho. No, a ver, yo personalmente una cosa que yo aprecio mucho es el tema de que el sensor de huellas ya se vaya integrando en pantalla porque ya estamos probando dispositivos donde sí que está bien implementado y funciona muy rápido. De todas maneras, no se acaba el mundo. Al igual que en el último modelo de LG que pudimos probar, en el LG V40 ThinQ, tenemos una triple cámara, por supuestísimo, también tenemos aquí presencia del super gran angular con un sensor de 16 megapíxeles, focal 1.9 y 107 grados. Luego tenemos un sensor que podríamos decir que es como el principal de 12 megapíxeles con una apertura F1.5 y un sensor teleobjetivo de 12 megapíxeles con una apertura F2.4, mientras que en la frontal 8 megapíxeles y un focal 1.7, todo muy luminoso y creo, no lo hemos probado en profundidad, obviamente, hemos tirado alguna fotillo y tal. Creo que el resultado puede ser muy, muy bueno, también habría que ver en vídeo, aunque en los últimos LG que hemos probado, la grabación de vídeo y de audio en el vídeo ha sido muy top. Sí, por supuesto, estas son unas pequeñísimas primeras impresiones en mano de lo poco que hemos podido probar. Evidentemente, esperar a los correspondientes análisis y comparativas que aquí os traeremos, pero sí que es cierto que las sensaciones son positivas. Crystal Sound, Boom Sound y además tenemos un Quad DAC. No hemos probado el audio, pero ya os adelanto que nos han comentado que ha mejorado respecto al del LG V40, un poquito, tampoco es una barbaridad y ya era muy, muy bueno y para mí de los mejores que podíamos encontrar en el mercado. Por tanto, estar seguros, ya que vamos a tener un dispositivo con un audio espectacular. ¿Y qué es esto del Crystal Sound? Pues la pantalla, es que esto es raro de explicar, o sea, es complicado si no lo pruebas. Voy a intentarlo. Digamos que la pantalla actúa como de altavoz. ¿Se oye bien? Se oye muy bien, muy claro, muy nítido, rico, lleno de matices y además bastante potente. Evidentemente, hablando de un teléfono que acaba de ser presentado en este Mobile World Congress, vamos a hablar de Snapdragon 855 en cuanto a procesador, con 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento y con la capacidad de ampliar este hasta 2 TB con tarjeta microSD. O sea, una auténtica barbaridad, José. ¿Dónde vas con 2 TB? Si es que en 2 TB... O sea, yo tengo un disco duro que aún me falta por llenar, que tiene 1,5 TB, pero bueno, el caso es que me parece que el equilibrio entre la RAM y el almacenamiento está bastante bien y obviamente este Snapdragon 855 viene con la GPU Adreno 640, vamos, los videojuegos aquí no corren, vuelan. Vamos a hablar de la batería, también un punto determinante cuando hablamos de smartphone hoy en día. Este LG cuenta con una batería de 3.500 mAh, evidentemente cuenta con la tecnología QIRCHET 3.0 de carga rápida, en fin, habrá que probarlo, pero bueno, ya sabéis que este tipo de tecnología funciona bien y en una batería que tampoco es tan, 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 tan grande, no creemos que tarde mucho en llegar la carga de 0 a 100, pero bueno, desde luego nos hemos quedado con un sabor mejor del que podíamos esperar porque las expectativas que teníamos es que la batería se iba a quedar corta, sobre todo por los antecedentes del LG, José. De hecho, yo al término de la presentación no había visto el dato de la batería y fui corriendo a verlo a movilzona.es, como siempre, ficha técnica y en la descripción, y pensaba que la batería iba a ser menor, pero me ha sorprendido. Y ya vamos terminando, Android 9.0 Oreo con la capa de personalización LG UX, que a nosotros no nos termina de convencer. Android 9.0 Pie. Pie, 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 me he equivocado, tanto poste ya hay que me lío. Y de momento el precio no lo tenemos aquí apuntadito porque no hay precio de este dispositivo, entendemos que se va a mover por en torno a los 700, 800 euros. Fernando, vamos ya, por favor, que tengo ganas, a hablar de un dispositivo que no sabemos de momento si va a llegar a España, pero que este sí que es de verdad, que cuando lo vimos en la presentación dijimos, ¿y esto a santo de qué? Y ahora que lo hemos podido probar hemos dicho, me mola. LG V50 ThinQ, así se llama este teléfono, que la verdad es muy interesante, al menos la idea, el concepto. Ya sabéis que en este Mobile World Congress también hemos estado viendo cómo se están poniendo de moda, sobre todo después de la presentación de Samsung, luego después la de Huawei, los teléfonos flexibles. Pero LG ha dicho, esto todavía no está maduro, así que yo voy a lanzar una alternativa y este LG, pues la verdad que nos la da, José. Vamos a comentar un poquito a la gente. Hay que recordar que ya hemos visto teléfonos con dos pantallas, una delante y otra detrás, con dos pantallas mediante una bisagra, como el ZT Axon M, pero lo que tenemos aquí es un teléfono totalmente normal, independiente de la pantalla que mediante una funda clac-clac puedes tener, ¿vale? O sea, es decir, si quieres lo puedes tener y si no, es un teléfono totalmente normal. Vamos con las dimensiones de este LG V50 ThinQ, vaya nombrecitos. Tenemos 159,2 milímetros de alto, 76,1 de ancho, 8,3 milímetros de grosor y 183 gramos construcción en cristal. Certificación IP68. Parecemos locutores de radio con esto, está pasando gente por alrededor y nos miran y dicen porque además estamos en el stand de España, que nos han cedido aquí un espacio, bueno, nos hemos colado. Nos hemos colado, más bien. Nos hemos colado. Bien, vamos con alguna característica más de este dispositivo. Tenemos capacidad Dual SIM y sensor de huellas trasero, como hemos visto en el modelo anterior y en la pantalla tenemos un panel de 6,4 pulgadas con tecnología P o LED, 15,5 novenos y resolución también 3.120 x 1.440 píxeles con protección con Gorilla Glass y de momento no sabemos tampoco si es 5 o 6. Yo creo que es Gorilla Glass 6, o sea, daría el meñique por ello. La verdad que en cuanto a especificaciones, este dispositivo es prácticamente idéntico al que acabamos de hablar, o sea, realmente, pues sí, un poquito las dimensiones, pero yo creo que lo interesante de este es el concepto, la idea de la segunda pantalla. Hemos estado haciendo alguna prueba con algunos juegos, con Fortnite es totalmente compatible, hemos descargado incluso en el propio stand de la aplicación de Asphalt, el juego de coches. Se mueve, se mueve genial. Y además una cosita es que la pantalla en este caso también es peor LED, pero no es QHD, es Full HD. Esta sería la novedad, el atractivo de este dispositivo y la única diferencia más allá de esto, aparte de lo que hemos comentado, que el panel es un poquito mayor, pues que la batería pasa de 3.500 a 4.000 mAh, también por el tema de la doble pantalla. Pero repito, es que la doble pantalla puedes no usarla, puedes no adquirirla, por tanto tienes un muy buen dispositivo con el último hardware, con unas cámaras que creo son muy muy top, que son las mismas, por cierto, salvo la frontal, en el cual tenemos un sensor en vez de uno de 8 y ya está, tenemos otro adicional de 5 megapíxeles, me parece que era. ¿Cuál es el punto malo? Que parece ser que no va a salir en todo el mundo, ya que existe una limitación, que este teléfono es uno de los teléfonos que LG ha destinado para el 5G y ya sabéis, que este modelo, si habéis visto las noticias que hemos subido a la web de MobileZone, etc., pues ya os lo contamos de que no va a salir, por ejemplo, aquí en España no se prevé que salga. Una puntualización, porque alguna persona ya ha dicho en los comentarios, oye, cualquier teléfono que tenga el Snapdragon 855 tiene 5G, no, tienen que incluir un modem que ha lanzado Qualcomm ahora mismo, creo que es el X15, si no le ponen este modem no tiene conectividad, 5G y poquito más, el eje ya listo. El eje ya listo, así que ya sabéis, os dejamos en la descripción los correspondientes enlaces que hemos subido a nuestra página web, movilzona.es, y nada, y por nuestra parte no mucho más, seguimos aquí trabajando para traeros mucho más y mejor aquí, de la Mobile World Congress en Movizona. Hasta luego. Hasta luego.